Daniel, me estabas contando, es muy importante la carrera que vas ahora a Estados Unidos, ¿no? Bueno, a ver, la idea de correr esta carrera salió desde el año pasado, yo no me había dedicado nunca a la motovelocidad. Motocross, como te dije, campeón nacional de rally, campeón departamental de enduro, pionel en supermotar, y me dio el año pasado por ensayar motovelocidad, que nunca lo habíamos ensayado. Y descubrimos como un talento que yo no sabía que tenías. Afortunadamente un poco tarde, pero bueno, entonces empezamos a correr, empezamos con una categoría, y al final del año terminamos corriendo cuatro categorías, de las cuales nos ganamos dos, nos montamos en el pódium en las otras categorías, un tercer puesto en el campeonato latinoamericano de superbike. Entonces yo dije, molestando con los amigos, qué tristeza haber descubierto el talento tan tarde y todo. Pero listo, entonces corrimos el campeonato nacional, nos ganamos dos categorías, muy bueno, muy contento, muy exitoso en esa parte. Busquemos qué más hacer. Y el Pikes Peak, que es una carrera que yo vengo siguiendo hace muchos años, es una carrera que lleva 91 años de historia. Y yo la llevo siguiendo más o menos hace unos 10 años. ¿Son estas carreras que son en círculo? No, esta es una carrera de ascenso, esta es una carretera en un parque nacional natural en los Estados Unidos, que se llama America's Mountain, y es una carrera de ascenso. 20 kilómetros de longitud, arrancamos a 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar y asciende a 4.300 metros. Son 20 kilómetros, 156 curvas. Entonces, como te decía, lleva 91 años de historia, esta es la edición 92, es la segunda carrera más vieja de los Estados Unidos. Antecedía únicamente por las 500 millas de Indianápolis. Entonces tiene una tradición y han ido a correr los mejores pilotos del mundo, tanto en carros como en motos, pues se corren las dos categorías. Y yo dije, esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que hacer, esto es... Es parte de la película, ¿no? Exactamente, me tengo que montar en este cuento, tengo que hacer esto, es llevar el motociclismo mucho más allá de solo correr acá de manera local. Entonces empezamos el proceso de inscripción desde diciembre del año pasado. Empezamos a enviar los documentos, primero solicitamos permiso para correr la moto, como no se consigue en Estados Unidos, había un permiso especial. Aprobado, entonces empiezo a mandar todos los formularios de inscripción, contamos con el apoyo de la Federación Colombiana de Motociclismo, que nos facilitó todos los documentos que necesitábamos, los enviamos, y ellos después de ver tu palmarés deportivo, le dicen, listo, por ahora vas bien, ahora un examen médico, y te mandan un examen médico con un listado de médicos que te pueden hacer el examen larguísimo, de siete hojas el examen médico, pues es una cosa complicadísima. Todas las cosas. Todo, todo te lo estudian. Wow. Todo te lo estudian, mandas el examen médico, y hay resultados del año anterior, toda una cantidad de cosas, hasta hay que hacer un ensayo y todo, de por qué quieres correr para explicar, como un ensayo universitario, mandamos el ensayo, y el 14 de febrero llegó la aceptación a la carrera. Aprobación. La aprobación a la carrera. Yo desde diciembre, que empecé el proceso de inscripción a la carrera, dije, no me afeito hasta que me vaya para la carrera. Por eso la barba tan larga. Esa es la promesa, ¿no? Esa es la promesa, es la promesa a mí mismo. No me afeito hasta que no me vaya para la carrera, mañana me afeito. Mañana me afeito porque el jueves madrugó mucho para los Estados Unidos, entonces ya mañana llegué el día de afeitarme. No hay edad para correr, no hay ningún tipo de cosa. Tienes que estar sano, correr y ya. Exactamente. Hay categoría de carros y hay categoría de motos. Y hay siete categorías de carros y siete categorías de motos. En motos son 80 participantes, en motos somos 80 participantes, y en mi categoría somos 19 participantes. Dependiendo de la moto que tengas, casi que hay una categoría en la que te puedes meter. ¿Cierto? En donde podás estar. Hacen diferentes tipos de motos. Diferentes tipos de motos, exactamente. Van desde 250 centímetros cúbicos hasta 1.200 centímetros cúbicos. Entonces, dependiendo de la moto que tengas, vas a encontrar una categoría. ¿Con cuál vas vos? Yo voy con una moto de 1.000 centímetros cúbicos. Voy con una cabaza aquí versus 1.000 que preparamos para competencia. Una preparación exhaustiva duró casi un mes y medio, casi dos meses preparando la moto. Preparamos el motor. Una moto muy pesada, ¿no? Lo primero que hicimos fue, digamos, que poner la dieta. Ok. Miramos y estudiamos la moto. ¿Qué se le puede quitar? ¿Qué no sirva? Y le empezamos a quitar y la dejamos en pelote y que le quitamos 40 kilos de peso. 40 kilos de peso. Igual el motor de 1.000, pues es un motorazo. Es un motor grandísimo. Es un motor de carro, se dé cuenta. Es un motor de cuatro cilindros. Porque para subir montaña y cosas. Exactamente. Es un motor de cuatro. A ver, aquí vos encontrás un carro de 1.000 centímetros cúbicos de 70 y alguito de fuerza. De 70 y alguito de caballos de fuerza. Este motor ya preparado, 1.000 centímetros cúbicos, 148 caballos, pero logramos bajar la moto a casi 180 kilos. Entonces, estamos en una relación peso-potencia muy buena. Entonces, eso es lo más importante de la carrera y por lo que más hemos luchado. Y la gente y los patrocinadores se montaron en el proyecto porque soy el primer colombiano y el primer latinoamericano en la historia en correr una carrera que ya lleva 91 años en Estados Unidos. Entonces, esperamos hacer historia, esperamos hacer un muy buen papel, esperamos correr muy bien. Nos hemos preparado a conciencia, una preparación física durísima, una preparación mecánica de la moto también muy interesante. Hicimos unas cosas que yo no conocía, que no sabía qué se podía hacer y los ingenieros de Auteco se cranearon la forma de sacar la mayor cantidad de potencia a la moto y por eso nos vamos casi un mes antes de la carrera. Llegamos a Colorado el 9 a recoger la moto y empezar el entrenamiento, empezar las prácticas y todo. La carrera es el 29, es decir, tenemos 20 días para acomodarnos a la altura, para acomodarnos a la altura que nunca hemos corrido a semejante altura y para aprendernos lo mejor posible las 156 curvas. ¿Eso es tierra, no? No, todo pavimento. ¿Todo pavimento? Todo pavimento. ¡Guau! Todo pavimento, los 20 kilómetros pavimentados. Claro que apenas lleva dos años siendo completamente pavimentada. Ella empezó hace muchos años, hace 91 ediciones, siendo destapada completamente y iban aumentando la cantidad de pavimento y hace ya dos años es completamente pavimentada. Me encantaría, Daniel, que me cuentes un poco de la preparación física que hay que tener para correr una carrera de estas. Bueno, como te dije, primero pusimos la moto a dieta y le bajamos 40 kilos. Entonces la idea era que yo no fuera un lastre para la moto. Entonces lo primero es, nos pusimos a dieta, conseguimos un gimnasio que nos prestó sus instalaciones y un entrenador físico que lo odio con todo mi corazón porque me ha tirado como nunca antes en la vida había entrenado. Ni para mis campeonatos nacionales de motocross ni para mis campeonatos nacionales de velocidad me había preparado como para esto. Son dos meses en los que era una hora diaria de bicicleta y dos horas diarias en el gimnasio. Fija, visita fija. Había que salir a montar. Entonces o nos íbamos a subir las palmas o nos íbamos para el aeroparque, pero era una hora diaria. Y de ahí por la tarde, dos horas en el gimnasio con el instructor encima montado, no se me podía separar un minuto. ¿Qué tiene que ver la bicicleta porque la moto es otra cosa? A ver, sí. La gente piensa... ¿Por piernas o qué? La gente piensa que la moto no es sino acelerar. Que no es sino acelerar. Es muy diferente. Es muy diferente. Ten en cuenta que tenés que hacer un esfuerzo de 156 veces para cambiar una moto de 180 kilos de peso para ir cambiando la dirección. ¿Siempre vas parado entonces? No, voy sentado, pero es uno acomodándose y volteándose y corriéndose de lado a lado y son 156 veces que lo tenés que hacer. Aparte de eso, sumarle que estás a 2.800 metros de altura empezando y que terminás a 4.300 metros. Cuando corremos en Bogotá, corremos a 2.600 y termina uno cansado en un circuito o en un autódromo que tiene 10 curvas que haces 10 vueltas nomás. Es decir, haces 100 veces el ejercicio. Pero en este caso lo que necesitábamos es aumentar la capacidad cardiopulmonar para que cuando estuviéramos allá arriba no nos fuéramos a asfixiar y nos fuera a dar soroche. Daniel, me encantaría que después del corte me cuentes cuál es el premio de esta carrera. De uno. Ya volvemos. ¡Gracias!